hola chicos de segundo ciclo cuarto quinto sexto cómo les va el profe Horacio sin barbita porque con esto de usar el barbijo es más cómodo no tener tantos pelitos porque hace picar mucho y transpira la cara entonces me he tenido que pelar más de lo peladito que soy espero que estén todos muy bien y en esta semana en vez de enviar vídeos u otras actividades se me ocurrió mandarme a mí mismo con una propuesta muy sencilla que tiene que ver con la manera de cantar una copla entonces se lo cuento muy sencillo porque los quiero invitar a hacer sus propias coplas las coplas son mini canciones que normalmente no tienen mayor extensión que una estrofa acuérdense cuando anotamos las canciones esos pedacitos de canciones que tienen normalmente cuatro a seis renglones y que están encolumnados como un poema se llama estrofas entonces las coplas por lo general son pequeñas canciones que empiezan y cierran un tema en formato de una estrofa o dos estrofas a lo sumo las coplas argentinas normalmente están acompañadas con un ritmo de vaguala o de vidala que vienen del noroeste argentino por ejemplo yo lo voy a hacer con mi cuerpo ese ritmo muy sencillo o simplemente este de tres tiempos o acelerado al doble etcétera son ritmos que pueden ser acompañantes perfectos de una copla como yo lo estoy haciendo con mi cuerpo que eso se llama percusión corporal ustedes lo pueden hacer perfectamente con cualquier instrumento que tengan en casa instrumentos para marcar ritmo o simplemente algún objeto que le priste de la mami de la casa una cajita un tachito o cualquier otro elemento que ustedes vean que el sonido les gusta como para acompañarse ahora vamos a la parte cantada una copla una estrofa muy simple y muy pequeña les muestro una cuando me paro me paro cuando me siento me siento yo he venido a divertirme y no a calentar el asiento como podrán ver muchas coplas son coplas que hablan de algo del paisaje y también como esta es una copla con algo de humor que juega con una rima muy sencillita y que tiene que ver con el ritmo que va marcando el instrumento de acompañamiento por ejemplo si uso las palmas va a quedar así cuando me paro me paro cuando me siento me siento yo he venido a divertirme no a calentar el asiento podemos combinarlos con otras partes del cuerpo podemos utilizar como les dije algún elemento sonoro instrumento musical o algún cachivache que tengan a mano y que les guste como suena porque esto es muy libre después de este vídeo viene la invitación en esta semana traten de escribir pequeñas estrofas de cuatro versos o sea cuatro renglón citos cuidando que la rima esté en entre la segunda el segundo renglón o segundo verso y el cuarto renglón o cuarto verso usando cualquier tema usando cualquier palabras pero tratando de que esa rima y el ritmo de la estrofa caigan justo con lo que yo estoy cantando y tocando pueden filmarse pueden grabarse y después cuando tengamos oportunidad me mostrarán sus invenciones sus composiciones de copla después de este vídeo además que es para cuarto quinto y sexto voy a mandarles la letra de esta copla que acabo de leer de cantarles perdón y voy a poner las palabras que hace la rima para que les ayude a ustedes a componer un beso grande espero que les sirva este desafío de componer coplas argentinas saludos a todos